Gracias compañeros vecinos de un sector de esta ciudad del Progreso, pues nos han hecho el llamado por una captura que ha dado la policía, llegando a la UMEP número 11, vamos a hablar con el vocero que nos dé a conocer qué está pasando con estas personas, se dicen que es un caso de alto impacto en cuanto a la moral, un abuelo violó a su ñete y ahora está embarazada. Gracias, buenos días a todos los televidentes de SSH a esta hora, así como usted lo menciona, continuando con las diferentes operaciones policiales por parte de agentes asignados a la Unión Metropolitana de Policía Número 11, en la cual trabajó un trabajo de localización y búsqueda de lo que es aquí en la aldea Brisas de la Libertad, se dio la detención de estas tres personas, entre ellos una persona de 69 años de edad. ¿Los padres por qué? Los padres están por encubrimiento, ellos tenían conocimiento de que esta persona de 69 años abusaba de la menor, la cual está siendo evaluada ya por médicos, la cual ya se tiene conocimiento de que está en estado de embarazo, para lo cual ya está detenido y en las próximas horas van a ser puestos lo que da la Fiscalía del Ministerio Público por los delitos de violación especial, al igual de encubrimiento. ¿Hace cuánto tiempo se venía dando esta violación? Bueno, ya teníamos un par de meses, ya se tenía conocimiento por parte de las personas que habitan aquí en este sector de esta aldea, para lo cual ya el día de ayer en hora de noche se le dio atención y en los próximos minutos van a ser lo que es remitido la Fiscalía de Turno. ¿Hace unos momentos han sido remitidos acá la Policía en la UMEB número 11? Así es, ya están lo que es en la celda de la UMEB número 11 y en los próximos minutos van a ser trasladados lo que es al Ministerio Público. ¿Está embarazada la joven? Bueno, estamos en espera, ya estamos esperando el dictamen médico de los especialistas que la trataron a la menor. El papá decía que él estaba, el único que estaba esperando era que naciera el niño para comprobar que era del abuelo. Así es, preliminarmente la versión del padre de esta menor que dice que la menor está embarazada, con lo cual estaba esperando que era luz para hacerle un examen y verificar pues si verdaderamente era el padre. Porque el abuelo negaba que él abusaba de su hija. Así es, el abuelo niega de que él había abusado de la menor, para lo cual el padre estaba esperando que era luz y hacerle un estudio de ADN para verificar si es correcto que era el padre. Gracias, licenciado Posadas. Esta es la información que se genera esta mañana desde este sector de la UMEP número 11 en el progreso. Un caso de alto impacto en la moral de nuestra sociedad, ya que un abuelo pues ha abusado de su nieta y esta pues supuestamente está embarazada del mismo. Y lo peor que aparentemente es con el consentimiento de sus padres. Él es el abuelo materno de esta menor, de la cual pues omitimos su nombre por seguridad. Con este informe, compañeros, paso con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Gracias. Y bueno, qué lamentable esta situación en el progreso. ¿Cómo es posible que el mismo abuelo abuse, no debe de abusar de nadie, pero sobre todo de un familiar y que tenga el consentimiento de la nana? Y cualquiera diría que esto es por ignorancia, porque son bajos de recursos. No, no, permítame, cualquiera diría que no saben que es ignorancia. No, 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 esto es puro demonio, puro demonio. No, pero los padres y la mamá, el papá y la mamá saberlo, don Eduardo, y no hacer nada. El papá y la mamá saben que el abuelo se compone a la hija. Y que la niña está embarazada, o sea, está embarazada, la menor está embarazada. ¿Y estás segura que es del abuelo? Sí, porque no ha tenido otra pareja. Porque yo miro al viejito ya sin fuerza. No tendrás problemas de próstata también. El trauma para la menor, don Eduardo, el trauma para la menor. Porque aquí le pueden echar...